Mucha atención conductores y en especial usuarios de autobús, ya que desde este sábado 13 de abril y hasta el miércoles santo se realizará el cierre de la avenida central pasando a un costado del nuevo edificio de la asamblea legislativa. El cierre se debe a la construcción de pozos para la conexión de tuberías sanitarias y pluviales del edificio legislativo. A raíz de eso los servicios de autobús sufrirán un ligero cambio. Entre el bulevar de la avenida central y el museo de Jade se hará un cambio de vía, es decir, que la ruta no será de este a oeste sino más bien viceversa, para que los buses salgan a la avenida segunda por calle 13 a un costado del museo de Jade. Las paradas se mantendrán en su lugar, solo que los buses se estacionarán con dirección hacia el este. Además se eliminará la parada de taxis que se ubica a un costado del Tribunal Supremo de Elecciones. El sentido de movimiento de los autobuses de esa zona va ahora a ser inverso, de manera tal que podamos siempre mantener el servicio a todos los usuarios. Ha bajado para esas fechas, esperamos la situación del flujo vehicular de manera tal que nos permitan dar una mejor movilidad, pero sí es necesario estar atentos para todos los usuarios de los buses, particularmente de la zona este de San José. Del mismo modo, los buses que pasan al costado sur del Hospital Calderón Guardia ya no harán parada en ese sector, debido a que desde el lunes 15 de abril y hasta el 31 de mayo se realizará la construcción de un túnel, como parte de los trabajos de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia. La parada se va a trasladar al costado oeste del hospital y los buses saldrán no por la antigua aduana, sino más bien por el Servicentro Santa Teresita. Los buses que conectan con Guadalupe, con Coronado, con Barrio Escalante, habrá que derivarlos rodeando el Hospital Calderón Guardia, saliendo por la estación de gasolina de Santa Teresita, de manera tal que las paradas tanto de buses como de taches habrá que reubicarlas momentáneamente de esa zona. En ambos casos, los trabajos serán las 24 horas del día.